¡Hola a todos! ¿Cómo están? Hoy estamos en un nuevo video y como vieron en el título, hoy les voy a enseñar a cómo ver películas o series online. Les voy a mostrar dos sitios, así que vamos con el primero. Antes de comenzar, quería decirles que por favor, si les gustó este video, les dejen un like, se suscriban y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún próximo video. Y que, abajo en la descripción, les dejaré el link de mi Twitter para ver si les gusta y si lo siguen. El primero es pelisplus.me Que como pueden ver, aquí podemos ver todas las películas que se van a estrenar, por ejemplo, en Morbius. Estos son los próximos estrenos como Morbius, Flacuido y Fast and Furious 9 o Rápidos y Furiosos 9. Voy a buscar una película para que ustedes vean que sí funciona. Ponemos el nombre y nos van a aparecer o las películas o si las películas también tienen series. Vamos a coger uno. Esperamos a que carguen. Aquí nos explican una leve explicación de la película y solo le podemos escuchar en subtitulado, o sea, con el audio en inglés y leer o simplemente en latino. Le damos aquí en Play. Y aquí en el botón a suel y esperamos a que cargue. Cargue rápido o lento, como es internet. Y como pueden ver, aquí está cargando la película. Obviamente no le puedo poner el sonido por el copyright. Así que, vamos con el siguiente sitio para ver películas o series. Y bueno chicos, aquí estamos con el siguiente sitio que se llama Repelis24.com Que también tiene series destacadas. Por ejemplo, aquí está la temporada 4 de La Casa de Papel. Y creo que la temporada 5 de Baiter Paul Saul. Y no nos podemos olvidar de Breaking Bad. Una de las grandes series. Podemos buscar cualquiera. Vamos a buscar una franquicia muy famosa que son los Vengadores. Le dan Enter y como pueden ver aquí ya me está apareciendo los Vengadores. Están los Vengadores 2. Los Vengadores la primera. Mi querido Thor Ragnarok. Iron Man 3. Capitán América el primer Vengador. Y Capitán América Guerra Civil o Civil War. Voy a escoger cualquiera. No las puedo poner por causa del internet. Pero ustedes las pueden ver. También tenemos Spider-Man Homecoming. Las películas que ustedes quieran. También vamos a buscar Spider-Man. Esperan a que carguen. Y tenemos el sorprendente Hombre Araña. Pero si solo ponemos Spider. Aparece Spider-Man 1 de Universo. Y también Spider-Man 1 de casa. En este sitio no es como el otro. Que tienes que tener todo igual. Por ejemplo aquí está Spider. Le pongo el signo. Y aparece Spider-Man Homecoming. El sorprendente Hombre Araña. Y así. Bueno chicos. Eso sería todo por hoy. Nos vemos en un próximo video. Bye bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!